Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Fernández, soy diseñador artesanal y pues vengo a invitarlos a Expo Puerta de Oro. Hola, soy Juan Yudio Carrasti y los esperamos aquí en la Expo Artesanal Puerta de Oro. Esta iniciativa es de los artesanos, de los comerciantes locales, de las pequeñas empresas que están aquí en este gran evento, buscando reactivar la economía, buscando dar ese paso que se requiere para que la economía comience a trabajar, todo con la sana distancia, con las medidas de seguridad suficientes, con túneles sanitizantes, con gel, con todas las medidas para que la gente participe en este gran evento. Este evento es en Vida Yoga, en la calle de... Es en la calle de Sonora, 203. Aquí los estamos esperando. Vénganse por favor con toda la familia, obviamente con su cubrebocas y con su sana distancia. Disfruten del evento, que es para ustedes. ¿Cuántos participantes va a haber? 50 expositores. ¿De qué tipo? Artesanías, comida, música, teatro, baile, me parece que también. Y pues bueno, por ahí hay muchísimas cosas que disfrutar y aquí los estamos esperando. ¿Por qué los empresarios participan en este evento? Pues la verdad es que nosotros estamos sávidos de reactivar la economía, de que Celaya siga viviendo y que al final también buscar los puntos de encuentro con la sociedad, con la gente. Vengan aquí a visitarnos. ¿Me recuerda la dirección? Sí, claro. Calle Sonora, 203, en la Colonia Alameda, en Vida Yoga.